Música Llevamos de lolitas, es un estilo japonés, es una moda japonesa y bueno, nos sentimos muy cómodas y es como la ropa, es como llevar ropa para nosotras. Sí, solo lo podemos hacer una vez al año porque no está muy visto en España este estilo. Es un mundo muy caro, cada vestido va de como 300 euros y poco a poco vamos teniendo nuestro armario que se llama Lolita. El va de Tortuga Ninja, el Mark va vestido de Hulk y Empol de un guardián de Star Wars. Siempre nos ha gustado este tipo de dibujos, de cómics y tal y bueno, a ver, cada año, cada año nosotros venimos y firmamos disfrazados todos. Voy vestido de Big How, de la serie de One Piece, es el mejor espadachín, segunda serie. Y bueno, la espada está hecha completamente de espuma con un corazón de fibra de vidrio. Y bueno, gracias a mi costurera favorita, que es mi madre, me ha ayudado con el disfraz y la espada y todo lo demás se lo he hecho yo solo. Bueno, al principio nos daba un poco de vergüenza, pero luego ya en el metro nos han empezado a pedir fotos y tal y bueno, no está mal, no nos avergonzamos de ello porque lo hemos hecho nosotros con todo nuestro cariño, con todo nuestro esfuerzo y no tenemos por qué avergonzarnos ni nada por el estilo. Los que vienen son los padres acompañados de los hijos que a su vez vieron también bola de drag. De hecho, hay muchos niños que se sorprenden cuando al padre les dicen todos los personajes, los nombres, porque se quedan como, o sea, ¿tú has visto la serie también? Y bueno, ahora ya se juntan las dos generaciones y eso, bueno, es chulo de ver. ¡Gracias!